La octava película de Tarantino ya se ha estrenado, y en ella nos hacen una presentación de 8 personajes... ¿Cómo decirlo? Odiosos. No tienen por qué ser los más violentos de toda la filmografía del director, ni los más locos, ni siquiera nos tienen que caer mal. Pero estamos seguros que si nos ponemos a mirar un momento por el mundo del videojuego, no nos costaría mucho sacar a 8 personajes que casarían perfectamente con las películas del cineasta. Porque en lo que se refiere a locura y sangre no hay quien nos gane. ¿No dicen eso? Pues vamos allá. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. ¿Recuerdas la cara que se te quedó cuando cortan una cabeza o sacan un ojo en Kill Bill, por ejemplo? Pues eso no es nada. El amigo Kratos es capaz de arrancar la testa de sus víctimas con sus manos, y no cualquier cabeza, sino la de un dios. Parece que el estar atormentado por la muerte de su familia le vale al dios de la guerra un pase libre para acabar violentamente con todo aquel que se cruce en su camino. Un poco a lo Oren Ishii de la propia Kill Bill. No hay personaje que se acople mejor al estilo tarantiano que Trevor Phillips de GTA V. No es solo que Trevor sea un violento asesino, es que está mal de la cabeza. Es capaz de mantener una conversación con el trocito de cerebro que ha quedado pegado a su zapato o golpear a un transeúnte porque oye voces en su cabeza. Eso sí, hasta el más loco de los personajes del cineasta es capaz de tener temple en algunos momentos, hasta llegar al punto álgido de locura como Big Vega en Reservoir Dogs. Pero Trevor es completamente inestable, una auténtica bomba de relojería. Te presentamos a Buzz, el típico personaje que antes de matarte te va a soltar un discursito tan disparatado como aterrador. Algo así como el personaje de Christoph Waltz, el Dr. King Shultz, en Django Desencadenado. Pero a diferencia de la elegancia del Dr., Buzz es un pirata asesino con el que tienes la mala fortuna de encontrarte cuando estás pasando unas vacaciones idílicas en el paraíso. Y Buzz se encargará de convertir tu vida en un infierno, que no te quepa duda. Así que la vieja tetas de goma todavía me guarda rencor, ¿eh? No, si yo la comprendo. Cuando una ha probado carne de primera calidad gratis, debe de costar mucho volver a pujil hamburguesas por pasta. Tú ya me entiendes. Porque me entiendes, ¿no? ¡Pollas! ¡Estoy hablando de pollas! Jack es el villano de Borderlands 2, pero todo el mundo le guarda un profundo cariño por aderezar nuestra aventura en Pandora con algunas frases para la posteridad. Además de su infinito sarcasmo, está como una regadera y es capaz de crear una misión en tu panel prometiendo pagarte para que te suicides. Podría perfectamente estar en la mercería de Minnie de los odiosos 8. Y probablemente como Chris Mannix, el personaje interpretado por Walton Goggins, no habría podido estar callado ni un minuto. Si te paras a pensar un momento, la mezcla melodramática del personaje de Fortune en Metal Gear Solid 2 tendría bastantes ingredientes para aparecer en una película de Tarantino. Y si a todo este dramatismo de personaje que quiere pero no puede morir lo acompaña a un arma de proporciones gigantescas, lo bordas. Porque Fortune es una mujer fuerte, una Jackie Brown que se labra su propio camino entre todos los hombres que intentan manipularla. Aquí hacemos un poco de trampa porque casi cualquier juego de Goichi Suda podría entrar en esta lista. Muchos lo consideran el Tarantino de los videojuegos y estés más o menos de acuerdo, lo cierto es que puede haber algunas referencias. Ahí tienes a Travis Touchdown de No More Heroes, que es una suerte de mamba negra de Kill Bill, o a Lollipop Chainsaw mezclando el humor con la violencia casi más al estilo de Robert Rodríguez. Los personajes de Killer 7 o Killer is Dead no se quedan atrás, todos asesinos bien preparados y con un punto de locura. Pero en algo coinciden todos sus protagonistas, son a prueba de muerte. Y es que como en Death Proof, por allá donde pasan siempre hay un rastro de cadáveres. ¿Qué es esto, diosa? ¿Un intruso? ¡Es feo! ¡Feo! 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 ¿Os acordáis de lo que le ocurre a Bats, el personaje de Bruce Willis, cuando está huyendo y termina en una tienda en Pulp Fiction? Una bonita moraleja de que todo puede salir aún peor. Así que si alguna vez estás huyendo por una ciudad submarina, no confíes en nadie, aunque sean artistas o doctores. Porque Sander Cohen no dudaría en practicar la taxidermia con tu cadáver y hacer una bonita escultura de ti. Y el Dr. Steinman no pararía en su perfeccionismo por intentar arreglarte la cara. Así que ten mucho cuidado, ¿quieres? Y ahora, mis queridísimos gilipollas, o me venís con una estúpida disculpa, o si no voy a joder otra vida. Los personajes de Bulletstorm parecen jugar a un macabro juego de comprobar quién es más burro de todos. Entre latigazos que acercan a los enemigos y patadas en la boca, frases que hacen parecer a los protagonistas de Gears of War las personas más educadas del planeta y su amor por la destrucción, Bulletstorm nos presenta a sus propios y malditos bastardos. Nuestro protagonista, Grayson Hunt, maldice más que habla. Pero cuando aparece el general Sarrano en escena, te das cuenta de que blasfemar es todo un arte que él domina a la perfección. ¿Te has quedado con ganas de más? Lo cierto es que el mundo del videojuego está plagado de personajes que pegarían perfectamente en una peli de Tarantino. ¿Qué nos decís del robot asesino de Caballeros de la Antigua República HK-47? Sus ganas de matarte se entremezclan con las de ayudarte durante toda la aventura. Glados de Portal tiene una vertiente asesina bastante marcada entre sus frases reconfortantes. O Max de Sam y Max. No os dejéis llevar por su aspecto, pues es un conejo con el que hay que tener mucho cuidado. Fijaos también en Salazar de Resident Evil 4, un extraño villano que cree tenerlo todo controlado hasta que encuentra la horma de su zapato, León Kennedy y su cuchillo atravesándole la mano. La versión de Alice de American McGee también se ajusta perfectamente a los estándares sangrientos que buscamos. Hasta Brucey, ese adorable pastillero que conocemos en GTA IV, tiene diálogos de cine mezclados con una locura muy característica. Y hasta aquí nuestra lista. Pueden ser odiosos, pero en el fondo no podemos odiarlos, porque todos ellos tienen un encanto peculiar, y nos han hecho vivir grandes momentos en nuestras consolas y ordenadores. Y ahora ha llegado el momento que estabais esperando, en el que podéis decirnos falta este personaje, ¿cómo habéis podido olvidaros de este? No seáis tímidos y comentarnos vuestros personajes que podrían salir perfectamente en una película de Tarantino. ¡Suscríbete al canal!